Puede haber un cambio porque la agenda de la consejera o la agenda del alcalde imposibilite que sea el día 9, pero vamos, lo primordial y lo principal de todo es que estará ya el pistoletazo de salida para el siguiente paso que es el que todos queremos, que es que se vayan dando los pasos administrativos y los pasos también constructivos para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad.